Muchas gracias Iñaki, buenas tardes a todos. Yo estoy encantada con la compañía, estoy más preocupada por el tema que periodismo y literatura, que ya desde el principio me ha hecho el favor Iñaki de presentaros, así que no he tenido que empezar a preguntarme si decimos periodista y escritor. Estamos siendo redundantes, estamos siendo complementarios, decir uno es más que otro. Pero vosotros cuando os toca definiros y nos definimos en este mundo por la profesión, por lo que hacemos, ¿cómo os definís? ¿Y qué creéis que significa cada palabra? Solo una cosa, ayer estuvimos en Albaola de visita en Pasajes. Ya se están saltando el guión Iñaki. No, no, voy a eso. Seguramente ya veo dónde vas. Escríbelo a ver si aciertas lo que voy a decir, seguro que sí. El tuit de Albaola decía, a mí ponía el periodista y escritor Anderiza y el periodista argentino, o sea, periodista argentino, no sé si es más o menos que periodista y escritor, pero a ti te clasificaban así. No, ponían el escritor argentino. Escritor argentino. Sí. Ah, y a mí periodista y escritor. Y a ti periodista, sí. A mí me llamó la atención porque, bueno, con perdón, nos fuimos a Albaola, este astillero bastante increíble en San Pedro de Parajes, donde están construyendo un galeón del siglo XVI con las técnicas de época para reproducir un poco estas naves que usaban los balleneros vascos que iban a Terranova a cazar ballenas en ese momento. Cosa que, como bien decía nuestro anfitrión, Chavi, sirve sobre todo para contar la historia y realmente sirvió para contar la historia. A mí, yo me estaba muy fascinado con esa historia de delirio, digo, de gente que se iba nueve, diez meses al otro lado del océano a cazar ballenas con unos medios con los que ahora no iríamos ni a navegar por el río, ¿no? Bueno, ellos están construyendo ese galeón. Que entre paréntesis, toda la historia de ayer de Chávez es curioso, ¿no? Como las historias... No, porque la historia de Chávez va en el sentido que uno podría, que uno en general cree, de que el pueblo vasco es particularmente audaz. Y sin embargo, digo, osado y arrojado. Y sin embargo veo que como en todos lados dejan la primera fila libre. Ha llegado Jaime, para... Lo cual desmiente rotundamente cualquier cliché que uno pueda llegar a creerse en ese sentido. Pero bueno, no, digo, hicimos esa visita, él estuvo realmente amable, nos mostró, nos contó durante horas, toda esa historia fascinante. Y yo creo que después el tuit, con ese tuit querían de alguna manera, qué sé yo, como darse coba, dirían en mi barrio, no sé cómo se dice aquí, darse cierta... Sí, sí, igual. ...darse pisto, ¿no? Dicen, por lo menos en Castilla creo que dicen eso. Y me hizo gracia que para hacerlo, de mí, de quien ninguno de sus seguidores tenía por qué saber quién era, pusieron el escritor argentino. Como que eso era una manera de decir, miren qué gente importante nos visita, nos visita un escritor. Ahí está un poco, me parece, la cuestión entre ambas calificaciones, que si escritor, que si periodista. Por lo menos a mí me pasó eso durante décadas. Quiero decir, yo trabajé, trabajo en periodismo desde que tengo 16 años, hace ya cuarenta y tantos, y publiqué mi primera novela en el año 83, creo, o sea, hace treinta y tantos años, y creo que después de haber publicado mi primera novela y la segunda y la tercera, tardé todavía, no sé, 10 o 15 años más en ese momento de verdad, que son los formularios de los aeropuertos, de migraciones, cuando uno tiene que poner una profesión. Porque, claro, hay gente que tiene su profesión muy clara, muy precisa, está definida por... estructuras muy sólidas. Muchos no tenemos eso, ¿no? Entonces, en ese momento de verdad en que hay que poner qué es lo que uno supuestamente es, yo tardé 15 o 20 años después de publicar varias novelas en poner escritor. Escritor me parecía como una jactancia que no correspondía, ¿no? No me parecía una descripción, sino un título de nobleza. Y entonces no lo usaba. Un día dije, bueno, ya tenés 20 libros publicados, si no serás buen escritor, pero escritor parece que sos. Y empecé a poner escritor en los papelitos y me sentí muy liberado. En mi caso yo creo que es incluso un poco más raro, porque yo no escribo ficción. Yo siempre pienso que lo que hago es periodismo. Pero en el momento en que, incluso como periodista, empiezas a publicar libros, empiezan a añadirte periodista y escritor. Como si hubieras hecho otra cosa distinta. Y estaba pensando, es que siempre estamos con esta historia, ¿cuánto nos cuesta decir fácil lo que hacemos en una palabra? Yo estaba pensando ahora, cuando te ha presentado Iñaki, que a tu libro, que eso es bastante neutro, El hambre, lo ha llamado ensayo. Tú mismo decías que te habían dado un premio de ensayo, que eso te daba cierto orgullo, porque es un híbrido que no se sabe muy bien. Y estaba pensando que la diferencia es que en tu caso te dan premios de distintos géneros. Y en mi caso mi madre que está aquí me manda avisos por e-mail para decirme, mira hay un premio de novela, preséntate. Yo no escribo novelas. En mi caso la diferencia de géneros es lo que me manda mi madre para ver si consigo un premio en algún sitio. En tu caso son los premios que te dan, pero no terminamos de aclararnos ni en mi casa, ni con los periodistas, ni con los oyentes. Pero bueno, tampoco importa mucho, ¿no? No, pero yo estaba mirando también esta construcción que han hecho, nos pusieron juntos como si nos soportáramos. No, yo te miro y tú te miras. Y yo miro al infinito. Pero tú estás del lado de la literatura y yo estoy del lado del periodismo. Y por alguna razón la literatura te pone contento, en cambio a mí el periodismo me pone como un poco sombrío. Yo, y cuando Iñaki al principio decía la literatura y sus relaciones con otras disciplinas, pensaba que yo en principio estaría en contra de esa formulación porque me parece que la no ficción, digamos, o que podemos llamar también periodismo, es una rama de la literatura, es un género literario, tanto como la ficción, como el ensayo, como la poesía, o como cualquiera que fuese, ¿no? Obviamente hay periodismo que no es literatura, digamos, si haces el pronóstico del tiempo para mañana sería tonto pensar que eso es literatura. Hay mucha poesía que tampoco lo es, quiero decir, si haces eslogans para vender jabones o canciones al uso, tampoco estás haciendo literatura. Digo, cada uno de los géneros tiene formas en las que uno no pensaría como literarias, pero esto no quiere decir que ese género no sea literatura, quiere decir que hay, bueno, y hay cuantas novelas de aeropuerto o de grandes problemas nacionales que uno no pensaría como literatura, ¿no? ¡Ay, patria mía! Decía, ¿quién fue? Un prócer argentino, no importa. Este, no me voy a meter con esto. Tú, Martín, has escrito obras de distintos géneros, incluso obras que mezclan géneros distintos. ¿Cuándo decides o descubres, porque no sé si es una decisión o un descubrimiento, ¿esto va a ser comí, va a ser una novela, el hambre va a ser un ensayo? ¿Cómo llegas a eso? ¿O lo decides antes? No, nunca llego a eso. Nunca se me ocurre un proyecto que no tenga en sí ya inscrito su género. Quiero decir, no es que se me ocurre, ah, voy a escribir sobre la comida, ¿qué hago? Una novela o un ensayo. O voy a escribir sobre el interior de la Argentina, ¿qué hago? Una crónica o una novela. Nunca es así. Quiero decir, siempre lo que se me ocurre es un proyecto en el que está muy claro si va a ser ficción o no ficción desde el principio. No, no, no. Qué raro, ¿no? Porque debía haber en algún momento esa posibilidad, ¿no? De decir, ah, quisiera escribir sobre, qué sé yo, la historia básica reciente. ¿Qué voy a hacer? ¿Una historia, un ensayo o una novela? A mí no me sucede. ¿Tú te dan a veces tentaciones ficcionalistas? ¿Tú por qué no escribes ficción? No lo sé, no. Y haces feliz a tu madre. No, es que yo en esto soy un ingeniero, así que no tengo ningún dilema. El único dilema es que ya no los géneros, sino el objeto físico. El libro, a mí me parece una cosa muy curiosa. Le tenemos como una reverencia al objeto en sí, ¿no? Y parece que te conviertes escritor cuando has publicado un libro, un objeto físico en un formato concreto. Y yo mismo me he dado cuenta que a veces me ha pasado con Cansasuelos, que es un librito que es un divertimento de un paseo por los apeninos y tal. Yo empecé a escribirlo pensando que iban a ser entradas para mi blog, una cosa informal. Y después, cuando se lo pasé a mi editor y él empezó a animarme para que eso fuera un libro, a mí me daba apuro, pensaba que eso no era digno de un libro. Y en un momento pensé, pero bueno, esto es una tontería, porque si alguien lo va a leer, ¿qué más da que lo lea en un blog, en un papel encuadernado? En el fondo está leyendo el mismo texto, pero parece como que le debemos... O sea, como que yo daba el paso de ser escritor de Cansasuelos y lo publicaba en el libro. Y creo que este fetichismo que hay con el libro como objeto físico, creo que nos viene bien. Voy a contar una anecdotita. El año pasado yo recibí un encargo para escribir una biografía. Era un encargo de una institución pública, de un señor de 100 años, que había tenido una vida muy intensa, muy interesante. Y yo me... Bueno, recibí ese encargo, una biografía, y yo me lo tomé muy en serio. Hice un montón de reuniones y entrevistas con este señor, lo acompañé por todas partes, quise empezar a entrevistar a todo su entorno, la familia, compañeros militantes políticos, historiadores... Y yo pedía contactos. Y en un momento los responsables del proyecto, que son gente de la política, me dijeron... Ya cuando yo llevaba dos o tres meses trabajando, me dijeron... Oye, pero no te líes mucho, que luego esto la gente no lee... Nadie lee esto. Claro, yo pensé... Pero es la misma gente que me ha pedido que escriba un libro y que cree que a nadie le va a interesar leer un libro. Entonces yo pensaba... Y claro, esto me hizo pensar... Bueno, primero me hizo enfadarme y luego decidí que yo iba a hacer lo mismo que estaba haciendo. Es lo que me habían encargado, yo lo iba a cumplir. Yo pensé que lo que ellos querían, que al final era... No, queremos una cosita pues con fotos y unos pequeños textos, pues para que la gente tenga una cosa que mirar así y no se aburra, ¿no? Eso se podía resolver en una web, con los audios de las entrevistas que yo había hecho, cuatro fotos y un párrafo escrito. Se podía hacer así. Era una idea perfectamente válida. Pero yo me daba cuenta que, claro, una institución quiere dar una rueda de prensa con un libro y mostrar que ha hecho algo que deja una obra, que ha invertido dinero en algo que deja esa obra. Entonces, por eso, por ese fetichismo del libro como objeto, yo decía, bueno, gracias a ese fetichismo a mí me ha salido un trabajo con el que he ganado dinero este año. En el momento en que se den cuenta que eso es una tontería, la hemos liado. Entonces, es curioso. Cuando escribes un libro, ya eres escritor. Si alguien quiere dar la importancia a un tema, tiene que ser un libro. Yo estoy siempre en el mismo. Yo hago periodismo, cuento historias sin ficción, como decía el amigo Carrión. Siempre hago lo mismo, pero parece que soy algo distinto según, en mi caso, el formato físico. Algo tan simple como es. Esperemos que tus amigos políticos no descubran al maestro Quevedo, que yo lo que era firme y solamente lo fugitivo permanece y dura, ¿no? Bueno, hasta que se borre Google, sí. ¿Eh? Hasta que se borre Google, sí. Bueno, Google no se borra. Google sigue ahí. Y va a permanecer cuando todos nosotros hayamos huido. Pero con esto del fechitismo, iba a decir. No, porque yo siempre digo que yo soy fechitista. Tengo el fechitismo de las fechas. O sea, tengo como una especie de constelación de fechas que voy cada día, tengo alguna efeméride y todo eso, el fechitismo. ¿Eh? ¿Hoy qué es? ¿Alguna efeméride? Hoy jueves, creo. 16 de marzo. ¿Sabes qué? Esta mañana lo pensé. ¿Y hoy qué es? Y no tengo, me parece, para el 16 de marzo. Y me sentí totalmente desvalido. ¿Alguien cumpleaños? No, hay cosas que han... Sí, me sentí bastante desvalido. Y estuve, sí, no, pasé un día difícil. Estuve un día muy complicado. No, digo, con este fetichismo de los libros me hacía pensar también en que hay, por supuesto, ese objeto absolutamente inútil que reverenciamos por completo, pero también el fetichismo de los géneros, ¿no? Que es lo que, de algún modo, estaba implícito en esto, literatura por un lado, periodismo por otro, ¿no? Y pensaba en quien escribió probablemente algunos de los mejores ejemplos de no ficción en América Latina del siglo XX, que es Rodolfo Walsh, que además también era un cuentista extraordinario, y que sin embargo, en sus papeles, en papeles muy personales, que salieron a la luz 20 años después de su muerte, solo porque lo mataron, esos papeles que si no nadie nunca habría visto, hay una serie de registros de su decepción y angustia porque no podía terminar una novela y porque no podía, en realidad, ni siquiera terminarla, sino llevarla adelante con cierta prestancia, ¿no? Y era muy impresionante eso, leer como alguien que ha escrito gran no ficción se siente totalmente disminuido porque no ha podido hacer esta novela. Es curioso. Creo que ya no sucede a ese nivel tanto, ¿no? Yo solía decir que lo que más ha cambiado, por lo menos en el periodismo argentino, en los últimos 40 años, desde la época de Walsh hasta ahora, es no solo que la ginebra ha sido reemplazada por el mate, cosa siniestra. Creo que ahí hay uno ahí chupando, sin convidar, además, lo hace particularmente abominable. No solo que la ginebra ha sido reemplazada por el mate, sino también que en el tercer cajón del escritorio de los periodistas, que ahora es reemplazado simbólicamente por un folder de Word, en ese tercer cajón ya no hay una novela, sino una crónica. Y eso facilita mucho las cosas, porque por lo menos sigues estando dentro de tu ámbito de ejercicio más habitual y aquello que no pueden hacer ya no es algo que les parece inaccesible por la diferencia genérica, sino algo que simplemente no completan porque dicen que no tienen tiempo, o que no sé qué, o que no sé cuánto. Pero, digo, el fetichismo del género también es fuerte. A mí de vez en cuando me preguntan a ver por qué no escribo una novela. Y no me preguntan por qué no pinto un cuadro. Bueno, no es cercano, pero... Bueno, sí. Sí, pero no porque no haces poesía rimada, ¿no? ¿Y por qué no escribes una novela? Ah, no lo sé. Tampoco escribo poesía rimada. ¿Ah, no? Vamos. Queriendo no, al menos. Ahora que decías sobre la no necesidad de escribir una novela para validarse, le leía a Leila Guerriero, que atribuía a Gabriel García Márquez, en parte, cuando hizo la Fundación del Periodismo Iberoamericano, hizo eso y no hizo un festival de cine o un premio de novela. Ella piensa que el fue uno de los que empezó a validar que los periodistas no necesitasen una obra de ficción, una novela, para sentirse, por ejemplo, escritores. ¿Qué partía de ahí? Sí. Sí, puede ser, puede ser. No lo había pensado como un efecto de la Fundación García Márquez. La Fundación antes se llamaba Para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, ahora se llama Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y formó parte de su consejo, no sé qué, y es como la única institución a la que me importa pertenecer. Es la única institución a la que pertenezco. En realidad no. Pertenezco a dos instituciones, al Club Atlético Boca Juniors, a la Fundación Nuevo Periodismo, y ya. Que perdió 2-0 y el Boca Juniors. ¿Eh? Que perdió 2-0 en el campo de Atocha al Boca Juniors hace unos años. ¿Qué fue en el 26? ¿Cuándo fue? Una sumerida que no recordamos. Esos que se acuerdan de que hubo un partido en algún momento. ¿Cuándo fue que salimos segundos? 16 de marzo. ¿En el 2003 fue que salimos segundos? En fin. Pero es probable que la Fundación haya contribuido a esa legitimación de ese tipo de trabajo. Lo curioso es que, y quizás eso marca un poco el cambio generacional, los viejos de la Fundación en general, la primera línea fundadora, eran novelistas. O eran novelistas y escritores de no ficción. Digo, García Márquez, Tomás y Luis Martínez, Sergio Ramírez, que es el único que queda de aquella línea. Y seguramente alguno más que me estoy olvidando. Pero, bueno, estaba Kapuscinski, que no, que nunca escribió ficción. Pero sí, es una línea de escritores de ficción y de no ficción que efectivamente seguramente legitimaron la posibilidad de escribir solo no ficción. Y por eso ahora, cuando alguien escribe crónica, lo solemos decir de broma, pero el prestigio ese de la crónica, te dicen que escribes como un latinoamericano, cuando haces eso, no es porque no se hiciera acá, sino porque viene ese prestigio, ese auge en Latinoamérica, ¿no? Sí, eso es un malentendido, es un malentendido absoluto, ¿no? Que yo, por supuesto, trato de mantener, pero como estamos así un poco entre amigos. No, digo, en España, desde hace unos pocos años, hay esta idea rarísima de que la crónica en América Latina tiene un lugar de prestigio y de cierto poder y demás, que no tiene. Digo, puede tener un lugar simbólico en ciertos sectores relativamente pequeños, más o menos establecido, pero fuera de eso, digo, en los medios latinoamericanos no hay espacio para la crónica. Hubo una serie de revistas que le dieron ese espacio, pero fueron revistas absolutamente, ampliamente minoritarias y en general fallidas por falta de dinero o de repercusión. Y no es que haya habido, digo, lo que hay es lo que los franceses se llaman un sucede sim, una especie de pequeño éxito de consideración que hace que haya, no sé, tesis universitarias o encuentros o congresos o no sé qué, pero como difusión real y circulación real, nunca existió. También ha habido un desborde, la crónica, se escriben muchos más libros, por lo menos en España, hay editoriales y colecciones enteras de libros, a mí me ponen periodistas y yo nunca escribo en periódicos. La crónica se desarrolla con la amplitud que necesita en otros espacios, entonces ahí sí que hay un espacio que antes creo que no está, por lo menos en España, creo que es bastante notable, que se publica más y que hay más gente haciendo eso y más gente que tiene como objetivo hacer eso, no como una consecuencia inesperada. Autores, editoriales, colecciones... Pero justamente lo que hay es eso, es la constatación, dada la constatación de que los medios más o menos masivos que son los que en principio deberían haberle dado o idealmente le daban espacio a este tipo de material, no lo hacen, entonces este tipo de prácticas se refugia sobre todo en los libros, cosa que a mí me parece muy bien, pero que de algún modo también sanciona una circulación infinitamente menor, quiero decir, los libros con todo su prestigio y su fetichismo, a un libro que le va muy bien, que se puede vender 10.000 ejemplares, 15.000 ejemplares para un libro es una cosa extraordinaria, absolutamente extraordinaria, es cualquier periódico que venda 15.000 ejemplares está a punto de cerrar el pasado mañana. Entonces en términos cuantitativos el fenómeno es muy limitado. Estoy viendo ahora, y me parece que es como una especie de repercusión perversa de esto, que por ejemplo el país ahora tiene mucho más reportaje de mediano aliento, ahora digo, que hace tres meses, están saliendo dos, tres veces por semana, reportajes bastante, que uno llamaría, o podría llamar crónicas, cosa que no sucedía hasta hace relativamente poco. Y me parece que es un efecto de este supuesto éxito. También parece que hace falta asentarlo físicamente, medios digitales que han tenido mucho éxito, ves que todos sacan luego su tocho de revista, que revista a veces es libro, pero necesitan, y algunos con mucho éxito, con muchísima gente que está dispuesta incluso a pagar, a mí eso me da optimismo, porque una cosa es decir que te guste, otra cosa es sacarte del bolsillo, 5W cuesta 30 euros, Picara Magazine, que es una revista que está en abierto todo lo que publican, sacan un número que es demasiado barato, y hay miles de personas que lo compran, hay gente que quiere tener esas lecturas largas en casa, y el dato para ser optimista es que pagan por eso, es decir, no es solo una pose, el momento en que alguien se meterá en el bolsillo, y eso a mí me hace tener esperanza de que sí hay gente lectora y que no es todo como cree esta política, que nadie va a leer eso, porque claro que, hay gente que va a leer una crónica larga o cuatro de un mismo tomo. Hablabais de eso, del fetichismo del libro por parte de las instituciones y del lector, pero también, un poco también desde el que escribe en el taller de libros periodísticos, que de todas las veces que se ha cruzado esta pareja artística igual es de las más intensas, es un taller en el que entre unos ocho periodistas, hasta quince, creo que es el límite, ocho siempre, ocho periodistas que tienen un libro de no ficción a medias o con algún atasco o con intentan, creo que Potosí, aparte de con muchos años de trabajo, también se apoyó en ese taller y al año siguiente del taller sobre Potosí, Ander volvió como relator de... Tiene algunas correcciones tu versión. Primero lo del atasco es un invento de Ander, pero para justificarse a sí mismo. Tiene éxito. Bueno, lo cuenta así. Sí, ya sé, se lo ha escuchado, por eso digo que es un invento suyo. No, el tema es así, en la Fundación Nuevo Periodismo que se dedicaba supuestamente a fomentar la buena escritura periodística y que ya tiene 23 años si no conté mal, no había, nunca había habido un taller sobre libros periodísticos que justamente es como el lugar por antonomasia donde esa buena escritura debería desarrollarse. Entonces yo venía hinchando las pelotas desde hacía años y años con que hiciéramos un taller sobre libros y finalmente hace tres años hicimos el primero, conseguimos empezar esto en una alianza con la Feria del Libro de Oaxaca. Oaxaca es una ciudad mexicana, una de las más bonitas y curiosamente poco a poco han conseguido armar una feria que, porque es una ciudad relativamente chica, pero han conseguido armar una feria que en este momento es la segunda feria en importancia de México. Y en alianza con ellos lo que hicimos fue organizar un taller que son cinco o seis días en Oaxaca durante la feria y que consiste en que efectivamente ocho personas de distintos países de América Latina y España que están trabajando un libro mandan su proyecto y un fragmento del libro y demás para tratar de ser elegidos para participar en ese taller. Y el taller a mí me parece particularmente interesante porque lo que hace es que reúne a esas ocho personas y cada una de las cuales tiene que haber leído todos los proyectos de todos. Entonces, se dedica cada media jornada a trabajar sobre uno de esos proyectos. dando un poco vuelta a lo habitual del trabajo de un escritor con su libro que es la soledad que quizás es lo más incómodo a veces es lo más cómodo pero bueno muchas veces puede resultar lo más incómodo de ese trabajo uno está siempre sin tener con quién comparar un poco lo que cree lo que piensa. Ahí durante una semana estamos todos hablando de los proyectos de cada uno y efectivamente Ander vino en el primer taller en el 2014 y en el 2016 el tercero vino como relator que es aquel que cuenta lo que está sucediendo en el taller para que lo que allí suceda no solo le sirva tan directamente a los que allí están pero un poco más indirectamente a los que pueden leerlo por ahí. Estuvo bueno creo yo. A mí en ese taller me gustaban aparte de las lecciones prácticas y el hecho de machacar los textos con la guía de Martín me parecía curioso las explicaciones que dábamos todos los que asistíamos allí sobre por qué escribíamos un libro y creo que sí se justifica no solo por el fetichismo otra vez sino siempre había una idea de libertad siempre ¿no? de lo que no puedo hacer yo muchos eran periodistas que trabajaban en una redacción y siempre estaban limitados pues a una extensión a unas prisas a unos temas y creo que la ventaja que puede utilizar el periodismo de este formato es que es muy libre que tú puedes hacer el tema que quieras dedicarle atascarte el tiempo que quieras te puedes estar siete años perdido con un tema y lo puedes trabajar puedes hacer pruebas de escribir como a ti te parece con una libertad de estilo bueno que al final creo que es un terreno muy fértil para para dar lo mejor que seas capaz ¿no? es algo que en otros formatos quizá no pueda así para mí es eso y yo no escribo ficción pero para mí la literatura bueno primero la literatura sobre todo el placer de la literatura puro sin provecho práctico pero en una segunda parte como por de generación profesional sí que es algo de sí que es el gimnasio ¿no? leer copiar a otros que es algo de lo que solemos hablar también de copiar para luego desarrollar un estilo que bueno que vas a intentar plasmar en un proyecto de más largo alcance que suele ser un libro ¿no? sí creo que ahí hay un salto interesante para mucha gente que no ha tenido la oportunidad hasta ese momento me parece sí interesante eso que dices del libro como espacio de búsqueda porque porque si algo vale la pena en todo esto es tratar de eso de buscar ¿no? de ver qué cosas se puede qué cosas distintas o sí o mejores o lo que sea se pueden tratar de hacer ¿no? y yo siempre digo que el nuevo periodismo lo que se llamó nuevo periodismo que es la fundación para el nuevo periodismo de la que ahora estamos hablando es una una idea que de algún modo quedó anquilosada ¿no? digo lo que se definió como nuevo periodismo en los años fines de los 50 principios de los 60 fue un procedimiento un mecanismo que consistió en tratar de retomar de otros géneros literarios herramientas que sirvieran para contar la realidad ¿no? y en ese momento los que lo hicieron recurrieron básicamente a los géneros o a los modelos con los que eran más familiares que sobre todo fueron novela negra o novela social americana de los años 30 algo 20 30 cosas por el estilo y lo que a mí de algún modo me incomoda es que el resultado de ese procedimiento que era muy fértil quedó como anquilosado cristalizó en una forma de hacer crónica que es lo que entendemos por eso por nuevo periodismo por periodismo narrativo y yo vengo insistiendo hace bastante tiempo que lo que me parece que vale la pena es recuperar no el resultado del procedimiento sino el procedimiento en sí el mecanismo y entonces seguir buscando en otras formas literarias aquello que nos ayude a contar la realidad y ver ver qué se puede sacar de dónde y como decían copiar como principio digamos a partir del cual uno va consiguiendo que su forma de narrar evolucione y se convierta en algo que eventualmente alguna vez con mucha suerte y viento a favor será más o menos personal y eso para hacer eso en principio el espacio más idóneo obviamente es el libro el lugar donde nadie te controla nadie te dice no, esto hay que contarlo de tal manera esto tiene que tener esto, lo otro y lo demás allá y donde las pirámides invertidas son el asmerreír que deben ser y aparte de la forma la crónica también bueno, creo que los dos reivindicáis ese carácter político de la crónica yo me acuerdo de Potosí que en un momento se habla de las noticias que no son noticias y hay una frase tuya Martín sobre la crónica que dice un poco que los medios se ocupan de los ricos de los poderosos de las tetonas y de los futbolistas que si no eres uno de esos solo tienes de hecho salir en la presa si te matan junto a 20 personas que no quiere decir que siempre haya que escribir sobre los desdichados pero sí que cambiar el foco y que cuestionarlo no solo hablamos de nos apoyamos en géneros sino que es lo que contamos con esos géneros no, para mí eso es un criterio periodístico claro a mí me pasaba con Potosí estaba contando cosas que creo que ya habían sido contadas otras veces la vida dura de los mineros el trabajo infantil que creo que es algo que hay que seguir contando mientras siga ocurriendo por supuesto pero yo tenía dudas con ese libro y para mí yo dudé mucho con ese libro lo tuve muchos años ahí retomándolo dejándolo el mayor motivo que encontraba para animarme a publicar ese libro es que creo que yo había visto o contado cosas que yo no había visto en películas en las noticias de los diarios de allá todo un mundo de violencia en las familias en ese entorno y de alguna manera una justificación cultural y social de esa violencia que los propios mineros que son las víctimas de la historia tradicional pasan a ser verdugos y crean ahí un entorno pues muy tremendo y eso que igual no es bueno pues tampoco parece que sea un gran tema según qué criterios de importancia internacional de los temas a mí me parecía que para mucha gente era algo realmente grave que afectaba sus vidas y me parecía que eso estaba prácticamente sin contar entonces esto del carácter político al final no se trata de creo de seguir un partido una ideología concreta sino de poner en foco ciertos temas y entonces yo cuando publico el libro digo bueno si este libro vale algo no será porque yo haya acertado mejor o peor en este párrafo o haya tenido una ocurrencia literariamente interesante o no eso puede ser un valor añadido para el libro pero creo que si este libro vale de algo es por eso y no por ninguna otra cosa que serían perfectamente prescindibles entonces yo entiendo así lo del carácter político yo creo que eso del carácter político está está claramente en ese punto me parece de tu libro y es un buen ejemplo para o para mí me resultó un buen ejemplo para tratar de explicar lo que quiero decir cuando uno piensa un libro sobre los pobres mineros bolivianos explotados por sus patrones además patrones disfrazados de cooperativas en una especie de menjunje nomenclador muy extraño y demás etcétera bueno uno tiene como la sensación de que de algún modo ya sabe lo que está leyendo lo que va a leer y entonces la primera reacción probablemente de muchos que quisieran contar eso y de quien estuviera por leerlo sería la de adaptarse a ese esquema previo en el cual lo que hay que contar es como los pobres señores y señoras son explotados bla 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 me parece que justamente el gesto político ahí es deshacerse de ese esquema previo y ser capaz de decir bueno las víctimas también pueden ser victimarios y vale la pena contarlo me parece que ese es el gesto político que me importa el de salirse de aquello que a priori se supone que uno debería decir sobre las cosas x menos x amarillo o 132 lo que sea que sea que uno tenga que decir bueno ver como se hace para decir otra cosa eso para mí es la primera este el primer paso de cualquier acercamiento político a un tema y después hay muchos otros por supuesto lo que decíamos de lo que decías recién tú de hacia dónde mirar es decisivo pero insisto hacia dónde mirar sin ese prejuicio este nada victimista o miserabilista de decir hay pobres que como sufren los que sufren sino tratar de entender las cosas de contarlas de otra manera y demás etcétera y después hay muchos otros sectores me parecen los que se basa lo político de una crónica en el decir yo en el poner una prosa por delante pero bueno sería quizás un poco largo yo diría una cosa sobre sobre otro libro tuyo que veo que se suele mencionar menos pero que para mí fue no sé si han leído contra el cambio el hambre es un libro monumental y es muy impresionante pero a mí me dio más quizá porque el hambre lo leí ya después pero a mí lo que me gusta de Contra el Cambio que habla sobre el cambio climático el ecologismo y la idea más asentada que hay sobre estos temas es que te que altera precisamente ideas que tú tienes asentadas como además ideas con las que te sientes bien porque te sientes progresista y crees que eres que estás en el lado bueno de la historia y cuando te la cuestionan y pues eso es algo que hace Martín a menudo y yo creo que eso es el para mí lo más sorprendente el mayor valor también incluso formalmente me parece muy interesante lo que sueles hacer tú y y que creo que algunos nos hemos puesto a intentar copiar torpemente que no solo cuestiona los temas sino que cuestionas mucho las palabras y el lenguaje propio que utilizas ¿no? a mí me gusta mucho cuando escribes un verbo inmediatamente después entre paréntesis lo pones entre interrogantes y te cuestionas si ese verbo realmente dice lo que tú querías decir o te estás dejando llegar por una inercia estás desenmascarando esa inercia ¿no? y esa reflexión sobre el lenguaje creo que eso no es pirotecnia para hacer un efecto sino que te cuestiona las inercias con las que construimos un discurso que en el periodismo es muy llamativo que siempre escribimos a pequeña escala yo me acuerdo escribiendo eso hablando del viaje este por los apeninos había un cementerio de soldados alemanes en el que a mí me salía estaba escribiendo cuántos muertos había allí y pone y puse que allí reposan los huesos y claro después de verte a ti en las que te cuestionas cada verbo dices reposar los huesos reposan este caso es una anécdota sin mayor trascendencia pero sí es verdad que como periodista tiendes a usar unos clichés escribiendo y eso implica una manera de aceptar la manera de contar las cosas entonces si tú dices bueno los huesos ¿qué hacen? pues si tú crees que reposan es quizá porque están esperando una resurrección o algo así pero bueno es carbonato cálcico no está reposando es mineral en el fondo bueno esto es un ejemplo un poco menor pero esto lo haces tú mucho también lo solía hacer mira yo me acuerdo yo sí que usaba cuando había blogs cuando no había tantas redes sociales y yo mismo escribía mucho más en el blog yo intentaba copiar a los que estaba leyendo en ese momento y yo me acuerdo que tuve una época muy de leer muchos libros de Miguel Sánchez Ostiz que él también hace mucho eso él escribe párrafos torrenciales de ideas de enfados de excepciones bueno frases encadenadas y de repente interrumpía una línea de diálogo de una voz que le dice bueno pero tú estás diciendo esto porque tú en el fondo eres tal le desenmascaraba ¿no? y entonces tú te enmascarabas porque no sabías quién era esa voz era el mismo narrador que se desdoblaba y que se criticaba a sí mismo entonces yo me acuerdo de hacer ejercicios de ese tipo pues que eso es como en fin da un poco vergüenza decirlo ¿no? pero es esta mañana he ido a andar en bici he subido a Higueldo y yo pensaba que iba como contador ¿no? pues esto es lo mismo digo bueno voy a estar como caparros voy a escribir bueno es un poco ridículo pero sí que darle la vuelta a las propias palabras a cuestionar cada palabra eso tú lo haces mucho a mí me es siempre una sorpresa ¿no? es que es curioso ¿no? la medida en la que nos dejamos en la que somos hablados por las palabras este y nos dejamos ser hablados por las palabras cuando en realidad lo único que tenemos son esas palabras y lo mínimo que deberíamos ambicionar es a tratar de manejarlas un poco más obviamente las palabras siempre te traicionan y siempre terminan diciendo cosas que uno no sabía que estaba diciendo o no querría haber dicho o preferiría haber callado pero aún así vale la pena hacer todos los esfuerzos posibles por bueno manejar un poco más esa que es nuestra única herramienta y mucha mucha gente echa palabras como si se las tiraran por la cabeza es raro no sé a mí siempre me sorprende por no hablar de uno de mis de mis monstruos favoritos que son esas segundas palabras lo que yo llamo las segundas palabras pero eso ya es más en el ejercicio bueno no en el periodismo narrativo aparece mucho yo digo lo que yo llamo segundas palabras son esas que los periodistas piensan después de pensar la primera los sinónimos los supuestos sinónimos los famosos sinónimos sí yo digo lo de los sinónimos tenía mérito antes del clic botón derecho donde te salen ahí automáticamente 14 digo antes por lo menos había que saberlo se denotaban algún tipo de habilidad estudio o preparación pero ya está se pasó y entonces es eso el uso del sinónimo de la segunda palabra piensan entró y escriben ingresó piensan el otro día vi que un periodista ah no no voy a decir quién escribían osocomio escribían osocomio yo no podía creer cuando éramos chicos y hacíamos en Buenos Aires una revista que se llamaba El Porteño hace 30 y pico de años con un par de amigos para nosotros la quinta esencia de ese uso que no llamábamos todavía segundas palabras era el oxiso ingresó cadáver en el citado nosocomio es decir que el tipo había llegado muerto al hospital y entonces cada una de esas palabras son como para mí la concreción de esta ridiculez quiche de escribir con un jarrón de plástico falsa porcelana y el otro día un periodista perdón muy respetado escribió nosocomio yo no podía creer en un periódico de la capital del reino no sería español no, no era española aquí no se nota la que se utiliza yo creo que ni se sabe es que en España yo creo que la gente ni sabe lo que es ni se sabe ¿ah, no existe la palabra? existirá existirá no, quiere decir no se usa en absoluto hacemos una encuesta peor todavía bueno en cualquier caso nada las segundas palabras eso de pensar una y escribir la siguiente porque se supone que eso hace bonito, elegante civilizado, culto vaya a saber que me parece como ya el non plus ultra del quiche periodístico mi favorita es aseveró aseveró no, bueno con decir yo me hago una especie de ver desde hace muchos años de poner casi todas las atribuciones con el verbo decir que es un verbo tan bonito y tan plástico y tan este gauchito ¿no? pero la sinonimia de decir es infinita aseveró afirmó subrayó declaró no 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 y es como el mejor ejemplo de esto de ser hablado por las palabras porque obviamente este aseverar es tan distinto de decir este implica una posición y un movimiento tan diferente de que que implica decir que es muy sorprendente que lo puedan poner como sinónimo y lo ponen y tantos otros cada uno de ellos significa otra cosa a veces hay alguien que habla bien de sí mismo en una declaración en el periódico y el periodista pone confesó sí yo tengo ese ejemplo en este libro la crónica donde trato de pensar un poco sobre estas cosas uso un ejemplo exactamente así que es de un articulito del país de hace dos años donde cuentan como un tipo se había ganado fortunas con la la cosa esta de la pirámide con el la estafa piramidal con el timo este de la pirámide lo de Madoff en Estados Unidos pero bueno lo había hecho aquí y entonces lo habían ido a escuchar a una de estas encuentros públicos donde consiguen donde consiguen clientes en fin lo que sea que eso se llame y el periodista reproducía lo que decía el tipo y le ponía confesó estaba engañando a todo el mundo estaba diciendo o sea si había algo absolutamente opuesto a confesar era lo que estaba haciendo ese señal en ese momento pero por este mismo uso que tú dices le ponía confesó extraordinario además de cuestionar las palabras yo en vuestros textos a veces también leo un cuestionamiento al narrador o sea vosotros mismos sobre todo cuando se escribe desde la primera persona no la primera persona como soléis explicar no hablo de mí pero si escribo yo como una marca de honestidad pero estoy contando yo con mi mirada y con mi selección de las cosas para mí eso ha sido un problema hasta hace muy poco a mí mis problemas principales con Potosí era bueno que empecé a escribirlo hace mucho con lo cual las ideas y el estilo y todo han cambiado y he tenido que ir adaptándome a esos cambios pero uno de ellos principal era que me daba apuro usar a la primera persona porque me parecía que estaba hablando de temas muy serios y muy y que ponerme yo ahí pues era un poco un protagonismo que me daba vergüenza ¿no? una frivolidad o yo quería huir de lo que hacían a veces en la tele que era en un caso concreto de las minas de Bolivia una periodista que va allí pasa 21 días bueno no consiguió pasar los 21 días allí pero salía ella llorando delante de la cámara diciendo nunca he visto nada tan terrible y al final la historia era su sufrimiento bueno una cosa eso me parecía lo peor que se podía hacer en el mundo y yo me iba al otro extremo que era yo no puedo estar en el texto eso me creaba montones de problemas para narrar las historias porque hay encuentros con personas en las que te dicen cosas interesantes pero te las dicen a ti no le están hablando a un árbol tiene que haber un interlocutor ¿no? simplemente esto es un ejemplo muy básico y yo no sabía qué hacer hasta llegó un momento ya de tontería absoluta que casi me inventé un personaje que iba a ser un periodista que iba por ahí eso también es muy periodístico es decir referirse al periodista en tercera persona se lo dijo al periodista pero ¿a qué periodista? es otro es un lío y bueno me lo dijo no pasa nada te lo dijo a ti no estás y al final te das cuenta de lo que solemos comentar a menudo que el bueno yo caí en la cuenta ya por fin que yo escribiera cosas en primera persona que yo llevara el hilo de una narración y que contara lo que veía y lo que me decían no suponía estar hablando de mí mismo o sea yo no iba a hablar de mis experiencias en la mina yo no iba a decir si lo pasé bien o mal si me angustié o si me impresionó mucho la historia de una niña esclava bueno al final es un recurso narrativo y no la cuestión es no poner en el foco a la primera persona eso estaría justificado antes iba a decir algo de la literatura de viajes y se me ha olvidado ah iba a hablar algo de la interior pero bueno otro libro de Martín eso sí lo has mencionado me parece en la lista no sé lo que iba a decir de la primera persona me quedo blanco me vendrá como el estadio bueno no yo siempre digo que no es lo mismo escribir en primera persona que escribir sobre la primera persona y que en realidad es casi lo opuesto digamos una cosa es escribir en primera persona y hacerse cargo de lo que uno está contando contra esta especie de mito fundacional de la prensa contemporánea que supone que no hay nadie que cuente lo que se cuenta para pretender que eso es verdad te enseñan en las escuelas y todo eso que hay que contar en tercera persona porque supuestamente no te lo dicen pero el efecto que supuestamente se busca es el de convencerte de que esa es la realidad no la mirada de alguien sobre la realidad cuando no hay realidad sin mirada quiero decir no hay ninguna forma de contar que no implique un sujeto y por lo tanto una subjetividad para tratar de ejemplificar esto suelo usar uno que me parece más o menos preciso que es que si alguien aquí estuviera grabando todo lo que estamos diciendo y después porque quiere escribir o sea publicar una nota sobre esto se va a su periódico y el jefe le dice bueno tenés que sacar 20 líneas para contar lo que aquí pasó entonces dice bueno yo no me quiero meter no quiero que mi subjetividad intervenga tiene la desgrabación entonces tiene que elegir 20 líneas de lo que aquí se dijo para publicar es la forma más prescindente que uno pueda pensar sobre el trabajo de un periodista bien pero cuando elija esas 20 líneas las va a estar eligiendo y va a ser su subjetividad la que actúe para convencerlo de que esto es más importante esto le interesa más a los lectores esto muestra mejor cómo fue la situación etcétera etcétera o sea aún transcribiendo esas 20 líneas está poniendo en juego su subjetividad no hay relato sin un sujeto que lo que lo vehicule digamos entonces decir yo en cualquier relato es una forma de aceptar que esto es así y por lo tanto de de algún modo prevenir al lector de que no no esto no es la realidad esto es lo que yo puedo ver con la mayor honestidad y con la mayor decencia posible sobre esto que me parezca que valga la pena que vale la pena de contarte y en ese sentido volviendo a lo que decías antes también me parece muy político en la medida en que pone en cuestión este mito de la objetividad o de la neutralidad que es muy fundamental para la circulación de los medios tal como están pensados ahora he recordado lo que iba a decir es un poco decepcionante pero bueno no hablando del me he ido a la literatura de viajes porque es muy clásico en el boom de libros de viajes que hubo hace años la primera persona está muy presente y a veces era un poco excesiva porque contaba cosas como si fueran aventuras que no tenían sentido iba a decir que tiene sentido hablar de ti mismo y de tu viaje contigo como protagonista si eres el capitán Scott seguramente entonces en ese caso tiene sentido pero en la mayoría de los casos no iba a decir que yo si tomé esa decisión en Potosí en el libro si me parecía que era importante que lo contara yo y lo que yo sentía en la primera vez que yo entro a la mina porque me parecía que un minero está muy habituado a un mundo que es terrible y que para cualquier visitante novato es un bombardeo de sentidos terrible es un sitio muy angustioso muy asfixiante huele muy fuerte es muy opresivo tienes que caminar a cuatro patas o sea es un espacio realmente muy muy fuerte y me parecía que la única manera de contar o de contar bien eso era contar como lo ve un novato que en este caso era yo ahí me parecía que era perdonable que fuera yo el que lo contaba y no que un minero me dijera porque los mineros me decían esto es un paseo de señoritas y yo lo quería contrastar con lo que era para cualquier persona que no sea un minero y eso era todo no, yo creo no, yo creo que vale ser los ojos y los oídos de un lector digamos en la medida en que esos ojos y esos oídos estén viendo o oyendo algo que valga la pena de ser registrado no tu propia qué sé yo tu fascinación contigo mismo o tu mérito sobre todo si es lo que decía hay una frase de Truman Capote que bueno él es para criticar al autor de Hiroshima a Jersey que dice él lo califica a él y a otros de mecanógrafos sudorosos que utilizan libras de papel para lanzar un mensaje sin forma ni ojos ni oídos pero yo sí que creo que en vuestros textos los ojos y los oídos de la gente están presentes que es yo pensé que ibas a decir que no éramos sudorosos eso no lo hubiésemos podido comprobar si hubiésemos paseado más tiempo para llegar aquí pero no me ha dado tiempo a chequearlo no hay fact check no hay fact check y también pensaba cuando te escuchaba sobre los grandes medios y lo que comentaba Ander también de esos problemas de honestidad el otro día decía un periodista que además es columnista de uno de los grandes periódicos españoles decía que el periodismo yo quiero pensar el mal periodismo era un sistema de atenuación de la realidad y pensaba que justo hoy tenemos dos ejemplos de dos personas que no sé qué otras cosas hacen pero no atenúan la realidad y ya está acordando lo que le respondió Herser a Capote después no sé si no sé si después del mecanógrafo se doyó claro porque lo que hace en Hiroshima es el testimonio de seis supervivientes de la bomba atómica recogido de una manera pues eso muy escueta sin añadir nada y es un relato tremendo en el que no bueno lo que cuenta la historia lo que cuentan los testigos que estaban haciendo en ese momento y la reconstrucción de sus vidas y cuando él recibe ese reproche de Capote él claro le reprocha lo que hace en la sangre fría que es recrear escenas inventar y él dice que no es lo mismo esto es interesante lo que hablamos de los detalles de si se puede cambiar uno u otro se pueden recrear escenas hasta qué punto puedes intervenir él decía que no es lo mismo que todo el mundo sabe que no es lo mismo restar un detalle de algo que ha pasado porque tienes que seleccionar y tienes que quitar cosas que añadir es lo que le reprochaba Capote que él añadía y decía que si añades algo a esa realidad él dice que el suelo empieza a temblar bajo tus pies porque el lector en el momento en que se da cuenta de que estás añadiendo algo empieza a sospechar de todo lo demás de esto hablamos también el otro día con la notita de Javier Reverte que si eso la vuelvo a traer a colación no me llamaba la atención mientras esto que no sé quién fue que dijo lo de la atenuación de la realidad no lo puedo decir no tengo relaciones alto nivel Arcad y Espada ah bueno ok haber empezado por ahí no porque a mí me parece que el periodismo más bien es un sistema de exageración sí de exageración de ciertos aspectos de la realidad que en realidad si atenúa la realidad es porque exagera algunos de sus aspectos y por lo tanto deja en sombras otros pero por un exceso de iluminación en aquellos a los que sí le presta atención quiero decir un poco me estoy repitiendo pero es esa frase que tú citabas de que el periodismo se ocupa de los ricos y famosos y poderosos y futbolistas y tetonas y que no digo ha creado y es una de sus funciones yo creo ideológicas más este más útiles crea la idea de que lo que importa es esa gente a la que mira y entonces es como una especie de círculo vicioso virtuoso en el cual como mira hacia ciertos sectores de la de la sociedad nos convence de que esos son los sectores importantes de la sociedad y entonces hace que pidamos o que estemos esperando que la mirada se vuelque sobre esos sectores de la sociedad entonces nos da más y queremos más y nos da más y queremos más y te convence de que hay cierta jerarquía ciertas estructuras sociales que son lo que deben ser entonces y todo eso funciona por exageración no por atenuación pero cuando cuando hacemos cuando actuamos contra eso y nos vamos al otro extremo también hay peligro a mí me ha pasado me ha pasado con Potosí que algunas personas alguien que me hacía alguna entrevista alguien que ha escrito una reseña ha interpretado cuando yo doy cifras de niños que trabajan en Bolivia y hay hay gente que ha interpretado que todos son mineros o que hay miles de niños mineros cuando son muy poquitos yo me sentía mal porque decía creo que estoy tras en el libro no hay nada o sea si lees el libro con detalle lo explica bien pero muchos llevan la idea de que hay miles de niños trabajando en el interior de las minas porque yo he puesto el foco y yo en alguna presentación he tenido que explicarme y me sentía mal diciendo joder estoy dando una imagen también distorsionada porque no hay unos yo he contado la historia de esta porque es muy tremenda y me sirve para contar un contexto pero lo que yo he elegido es un caso muy minoritario no hay niñas de 14 años trabajando en las minas hay muy poquitas pero claro al elegirlo tú parece hay gente que si no hace una lectura muy atenta o tú no lo marcas bien va a salir pensando que en Bolivia hay 800.000 niños mineros y habrá 80 en ese sentido la no ficción es más peligrosa además lo es de cabeza que la literatura porque después de publicar hay que estar siempre puede haber alguien que venga diciendo eso no fue así porque está esperando un acta de esa realidad lo primero que se me ocurre pensar cuando dices eso es todo lo que tuve que explicar con una novela hace 3, 4 años o 5 salió una novela que se llama Los Living que le dieron el premio a RAL entonces salió como bastante que se yo y cada vez que alguien me venía a hacer una nota o que tenía algún tipo de situación pública con ella tenía que explicar que no era una metáfora de la dictadura militar y era una novela o sea yo creo que los malentendidos suceden gracias a Dios porque son los que enriquecen la circulación de un texto digo en realidad uno debería callarse la boca y decir a usted le pareció eso que bien y ya que cada cual lea lo que pueda lo que quiera lo que le interese hay gente que reprocha a los autores de ficción lo que hacen sus personajes Lucía Echeverria le pedía a García Márquez que no es porque con el prestigio que tenía porque escribía novelas sobre viejos verdes en vez de luchar contra esa lacra de la pederastia ¿no? la confusión de un autor y narrador cosa un poco básica pero te exigen oye ¿por qué este tío inmiserable? ¿por qué es así? bueno como si fueras tú sí o confundir al narrador con el protagonista si es primera persona y pensar ¿no? ¿quieres que abramos un poco? ¿abrimos turno de preguntas? por si alguien quiere tenemos aquí por eso adelante qué poca feña que ya vea un comentario y una pregunta el comentario respecto de lo que comentaba la apertura de sentirse escritor o periodista y eso yo creo que tiene que ver con un problema más amplio de la sociedad que es en el casillamiento ¿no? que tenemos que siempre marcar una casilla como si fuera un formulario de Hacienda de que somos ¿no? y yo creo que la mayor parte de la gente no cabemos en ninguna de esas casillas ¿no? eso es un problema más estructural de encasillamiento y de categorías porque no vamos a entrar en eso pero yendo a la literatura y el periodismo lo que sí me gustaría preguntaros ambos desde la ficción y desde la no ficción es ¿qué les ha reportado el periodismo a la hora de escribir literatura y viceversa? me parece interesante una reflexión acerca de qué habéis sacado de cada una de la otra disciplina empiezo yo yo lo tengo más fácil porque yo no escribo ficción antes empezaba a decirlo para mí y esto me gusta dejarlo claro porque parece que utilizamos la literatura como o la lectura como técnica de entrenamiento y para mí eso es lo segundo ¿no? lo primero es que me da un poco rabia cuando se para fomentar la lectura se dice que si les te hace más mejor persona y más culto y más sabio eso es una frase de Alberto Moyano que decía que que decir que leer te convierte en mejor persona es como decir que practicar sexo es bueno para mejorar los abdominales que puede que los mejore pero reivindicas el placer de la literatura porque sí ¿no? y luego cualquier otro uso pues yo que sé no es tampoco muy relevante una vez que te pones a escribir y ya eres un degenerado tienes una degeneración profesional para mí sí es una cosa que me cuesta entender que haya gente que escribe que lea poco o en el periodismo se ve mucho ¿no? gente que que prácticamente no lee nunca una novela yo lo veo más o menos cerca eso ¿no? y para mí lo he dicho ya antes pues en los ejercicios que hacía en el blog constantemente estás encontrando recursos o gente que bueno que te revela maneras de de contar cosas de una manera más eficaz más sorprendente y estás en la copia constante ¿no? entonces para mí es una eso sí en este caso sí es gimnasio o sea es bueno porque constantemente estás inspirándote en lo que escriben otros o sea yo no en fin para mí es muy necesario y la literatura simplemente una manera de que gente que escribe muy bien tú empiezas a adivinar algunos trucos que luego si los aplicas bien te puede ayudar a contar mejor tus historias es muy muy sencillo para mí ese efecto gimnasio es siniestro digo me jodió un poco la vida porque leer pensando que eso que estoy leyendo me sirve de algún modo necesito entender cómo está hecho necesito este qué sé yo ir ir viendo sus entramados y entresijos es la mejor forma de perder ese placer de leer me ha ido pasando que me fui como refugiando en géneros que yo decía bueno esto lo leo sin ningún provecho ¿no? este pero el refugio no tuvo ningún éxito porque me pasaba mucho eso con los policiales este y una vez hace mucho escribí un policial entonces dije basta no voy a escribir más policiales voy a leer voy a volver a leerlos el verano pasado sí este verano pasado llevaba como un mes o dos que había descubierto un italiano que nunca había leído este el del inspector Montalbano ¿cómo se llama? este Camilleri Camilleri y le me enganché leí como 10 novelas seguidas de Camilleri 10 o 12 este terminé escribiendo una novelita policial una catástrofe digo al final este o sea que ese efecto gimnasio me parece siniestro pero pero que por un lado me sorprende mucho esto de que haya gente que quiere escribir o que quiere hablar y no lea este me parece que leer es decisivo para para poder armar un discurso aunque más no sea digo para poder colocar las ideas en los lugares en que a uno le permita este expresarlas ¿no? comunicarlas de algún modo y sin embargo hay muchísima gente que quiere escribir que quiere hacer periodismo y demás y no lee este yo siempre digo es como si uno quisiera tocar la guitarra sin haber escuchado nunca música ¿no? este no te sale porque no sabes que es lo que tienes que hacer este con los dedos en que consiste eso como es una melodía y sin embargo hay 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 muchos muchos pero yo no creo no no me veo como en esta en esta pregunta de que que del periodismo me sirve para la literatura y que de la literatura para el periodismo porque insisto y no es este pose que no consigo hacer una diferencia entre ambos no me parece que este nada cuando salgo a hacer un reportaje esté haciendo algo que después pueda usar para una novela o cuando escriba una novela esté consiguiendo estilos que después pueda usar para una crónica porque todo sucede en una misma en un mismo magma quiero decir yo escribo este a veces escribo cosas que conllevan un pacto de lectura un pacto con el lector en el que yo le digo mira esto que estoy escribiendo lo averigüe y creo que sucedió y por eso te lo cuento y otras veces el pacto es esto que estoy escribiendo se me ocurrió y por eso te lo cuento en ninguno de los dos casos este la el origen es además este puro quiero decir las cosas que averigüe también tendrán que ver con cosas que he pensado que supe que no sé qué que que imagi que supuse y las cosas que supuestamente se me ocurrieron también tendrán que ver con cosas que sucedieron que averigüe en algún otro momento etcétera etcétera entonces me parecen dos este actividades indiferenciables por lo tanto no puedo decir de tal saco tal saco cual para la otra digamos quería preguntaros por qué en España los años usted había una serie de revistas generales semanales o funcionales y desaparecieron todas y como imposible que que puedan que puedan existir una revista que trate temas culturales también políticos que haya reportajes parece imposible no no sé yo tengo una respuesta muy breve a esto me parece que que hay la única opción para ese tipo de revistas este es que los periódicos los diarios sean espantosos y los diarios españoles no son tan malos pese a todo no no sé no digo no comparado con los diarios de otros países hispanoparlantes son mejores si le ocuparon el espacio quiero decir por ejemplo el único lugar no sé si el único el lugar que yo conozco de habla hispana digamos donde las revistas tienen todavía un peso grande es Colombia donde los diarios son malísimos entonces le ha dejado un espacio todavía a la prensa semanal o mensual pero aquí hubo un ataque fortísimo de los diarios de los grandes diarios sobre ese espacio y ellos se lo ganaron creo yo no sé qué yo solo iba a decir que hay mucho ecosistema en el mundo digital que muchas revistas que no se podrían sostener en papel con la venta de kioscos no sé cómo se sostienen pero igual son proyectos más efímeros a algunos le cuesta más cuajar pero creo que en el mundo digital si salen de hecho es lo que decía antes que a veces el camino es el inverso o sea un medio digital que tiene éxito parece que la confirmación de ese éxito es cuando saca aunque sea un número anual en papel pero creo que eso creo que si hay cierta variedad de lectura cultural política creo que hay bastante variedad quizás no ya en el kiosco está en internet si yo decía esto porque tu pregunta se refería a los años 80 90 pero ahora el panorama está totalmente trastocado por suerte por la publicación en la red en internet que cambia totalmente todo ¿no? ¿más preguntas? sí adelante Sasha ¿no? 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 me vienen ejemplos concretos y previos a que existieran los selfies creo que esa tendencia es bastante humana universal a presumir un poco y más en el ámbito del reporterismo que parece que algunos reporteros pues sienten bueno que de alguna manera tienen que sugerir el mérito que tienen por estar en cierto sitio padeciendo ciertas circunstancias yo creo que eso ya existía antes también ¿no? y había ejemplos creo que por ejemplo agravados en la televisión es casi un mandamiento ¿no? en algún tipo de de programas hace varios años a mí una persona que hace reportajes así de temas complicados y tal me dijo que quería hacer uno en Bolivia en las minas y me dijo oye pues lo querríamos hacer contigo y que tú fueras ahí explicando y no me parecía mal pero sus primeras preguntas eran ¿hay sensación de peligro? o sea tú ¿vas a estar tú en peligro? o claro y yo decía hombre pues claro no sabes si se va a derrumbar la mina pero no hay un tipo con una pistola entonces la primera pregunta era si yo iba a poder estar diciendo ostras uff me puedo morir aquí ¿no? y hay crónicas bueno ejemplos voy a poner un ejemplo en Chernóbil por ejemplo yo estuve hace dos o tres años tú haces la visita tú pagas 120 euros y puedes entrar a la zona prohibida de Chernóbil bueno es prohibida hasta que pagas si tienes un permiso y un guía te lleva y es muy interesante bueno durante un día vas a la central llegas hasta la misma central que explotó visitas la ciudad fantasma de Pripia te da claro hay periodistas que han hecho eso y que empiezan la crónica con el contador de Geiger de radiación que creces ¿verdad? cuando estás allí ves que pita un poco más de lo normal pero cuando estás allí tú sabes porque te lo explican bien explicado que la radiación que recibes allí en unas horas es menor que la que recibes en un vuelo de Europa a América en un avión por la atmósfera ¿no? o sea no hay ningún peligro para tu salud y luego llegas a casa y lees ese reportaje en el que el periodista empieza diciendo además con una frase este lugar es incompatible para la vida hay que salir de aquí echando hostias son literales estas dos frases y dices este cabrón es un tramposo lo que más le interesa no es hablar de lo que pasó en Chernobyl y de las consecuencias para la gente lo que quiere es demostrar que él se pone en riesgo para contártelo a ti y este reportaje tiene bastantes años más que los selfies o sea que seguramente ha encontrado un terreno fértil en ese instinto universal de ponerte chulito pero eso creo que ya existía cuando doy una charla sobre Chernobyl siempre llevo un plátano y empiezo diciendo que es un plátano que tiene radiactividad y lo paso a la gente y nadie lo quiere lo quiere coger la radiactividad es una cosa natural que hay en la tierra en el aire la atmósfera nos protege si vas a 8 o 9 mil metros la atmósfera es mucho menor y la radiación solar ir a la playa es mucho más peligroso y ponerse en traje de baño debajo del sol está recibiendo una radiación lo del plátano es porque tiene potasio y el potasio es radiactivo las grandes cargas de plátano en los puertos en los detectores de tráfico nuclear que ponen por si acaso pitan a veces pero claro para enfermarte por comer plátano seguramente morirías de empacho antes de morir por radiación todo esto para poner en perspectiva una cosa que pues eso que el peligro es relativo pero si tú eres un periodista y el lector no sabe la situación real es muy fácil ponerte ostras se ha derrumbado la mina bueno en fin si y aún sin dar esta sensación de peligro hay muchos que lo que hacen es poner por delante su presencia yo el ejemplo que yo suelo recordar en estos casos es de un periodista enviado de un diario argentino que se llama Clarín que es como un gran diario etcétera etcétera que lo mandaron ahí encamado con las tropas americanas en Bagdad cuando invadieron Irak que fue en realidad ahora que me doy cuenta toda una maniobra para distraer al público del hecho de que la Real Sociedad estuvo a punto porque fue ese año si no recuerdo tú también lo recuerdas ¿verdad? con razón yo no sabía por qué lo habían hecho y acabo de entender bueno en fin y entonces hubo esa escena famosa que fue como la síntesis de la guerra de Irak de cuando enlazaron la estatua de Saddam Hussein y la tiraron abajo con unas cuerdas y tal y él empezaba su crónica el día siguiente en el diario Clarín diciendo yo lo vi yo estuve allí yo estaba mientras los marines tiraban pero hermano ¿y a mí qué me importa? digo lo importante de que estuviera ahí era que me contara algo que yo no hubiera visto por televisión era algo que había visto por televisión el planeta y ese es un poco como para mí la síntesis del error del yo que no agrega el yo vale la pena cuando el hecho de que estés ahí y de que haya una primera persona te permite contar algo que si no no contaría pero por eso digo en primera persona y no sobre la primera persona me parece que ahora hay como una especie también de proliferación de ese yo narrador muchas veces inútil por aquello de que la información más pura y dura ya no tiene ningún sex appeal quiero decir uno sobre todo en los periódicos uno en los periódicos lo que lee de información ya lo sabe entonces obviamente hay que conseguir algún valor agregado que haga que uno tenga ganas de comprar el periódico para leer aquello que ya leyó en internet a las 9 de la noche del día anterior yo creo que ahí hay un espacio interesante para dos tendencias digamos para cierta opinión y para cierta narración el problema es que tanto la opinión como la narración tienen una peripecia fácil hacia el lado del yo innecesario puedo contar una de mis favoritas era cuando Edurne Pasaban que fue la primera mujer que subió los 14 8.000 que es de aquí cerca de Tolosa hubo una expedición en la que hubo ciertos problemas y tuvo que pasar una noche muy alta haciendo un bivac y venía la crónica en el periódico venían las noticias muy escuetas porque eran muy y había una noticia que se titulaba una noche muy larga una noche terrible algo así y yo entré porque pensaba que era el relato de lo que ella había contado de esa noche en la montaña y era el periodista de aquí además empezaba diciendo que se había levantado para ir al baño a las 2 de la mañana y que claro estaba muy nervioso y que se conectó a internet para ver si había noticias y no había nada pero que no pudo volver a dormirse porque estaba muy nervioso pensando en qué estaba pasando allá y era un parrafito en el que hablaba de la mala noche que había pasado sin recibir noticias de una noche muy larga no sé cómo era más preguntas no sé no me dicen no o sea que podemos seguir más preguntas me partió leer que tú has sido colaborador de la Nata en una entrevista en el sentido ¿qué fue de él? porque creo que este se enfrentó al no como un enfrentamiento a un serio para el serismo o algo así o igual estoy confundido no porque tú lo oías en la Cero o qué no me imaginé porque si no que si él estuvo unos años ahí en esa tertulia de Yema Nierga ¿no? ¿hay una presa aquí nacional? ¿qué qué? ¿que tenía un enfrentamiento con el autor que tenía un enfrentamiento no bueno no es que haya tenido él un enfrentamiento con el kirchnerismo quiero decir había bastantes periodistas que contaban cosas sobre el kirchnerismo o hacían análisis sobre ese gobierno que bueno no le gustaba del todo a ese gobierno pero pero no hubo ningún enfrentamiento particular digo yo no lo definiría así nada hubo todo un sector de la prensa que tenía posiciones críticas con respecto al kirchnerismo pero eso eso es todo este y sí algunas veces trabajé con él sí este lo que pasa es que somos muy amigos y y no nos llevamos bien trabajando entonces en general yo me voy de los lugares me trabajo con él para seguir siendo amigo esta tarde lo hice de nuevo me parece que renuncié otra vez a un ¿me así? sí me hincho las pelotas pero está bien de salud no le ha pasado nada ¿no? pero está un poco preocupado está pésimo de salud pero eso es su vida que eso siempre está muy mal que no es por la expresidenta argentina no es por Cristina Fernández no es porque nada porque está difícil bueno ¿qué ha pasado con la biografía? ¿con la biografía? sí, sí no y no se publicó con el texto que yo había enviado y sí en un formato un poco raro porque querían a mitad de camino cuando me dijeron esto me dijeron es que queremos un libro de fotos y no teníamos fotos y no había posibilidad porque salvo que viajaras en el tiempo porque era una historia de guerra civil de posguerra entonces había dos fotos de archivo una había muy poco material entonces a mitad de camino querían entonces el formato del libro es amplio con gráficamente y la la concesión que hicimos yo con lo que los convencí era mira pues es verdad que hay gente que igual quiere tenerlo como recuerdo el libro y no quiere leerlo entero entonces vamos a hacer como el diseño va a ser de un libro grande con fotos vamos a poner muchos destacados parrafitos destacados para el que quiera pueda ir leyendo solo el destacado con la foto y esa fue la la concesión pero bueno yo me quedé muy contento con como salió el libro y luego hubo un problema con lo de las segundas palabras que era me pidieron que escribiera la solapa del libro y con este libro empieza una colección y yo ponía pues decía eso que con esta con esta biografía empieza la colección y la jefa me dijo que empieza era muy coloquial y que pusiera inicia inicia y y bueno yo no dije nada y puse inicia y en el libro hay batallas que no hay que dar y me acordé mucho de ti porque me dijo empieza es muy coloquial tiene que poner inicia bueno que cosa que creerán alguna vez me gustaría estar en la cabeza con la con con pero se tomó es que se tomó también me dije bueno se está leyendo los textos y con bueno toma decisiones de verdad piensa que es mejor porque ella no bueno no es periodista ni escritora pero o sea tenía esa preocupación por las palabras pero tenía que dar que inicia claro desde un cargo político parece que las cosas inician no empiezan ¿por qué creerán? poner en valor y esa poner en valor dicen mucho poner en valor bueno también eso pero eso viene de otros de otros sectores del idioma el burocrates que es tremendo empoderar el otro día tuve un choque frontal contra la palabra empoderar es tremenda la palabra empoderar porque además este yo no lo había pensado en esos términos pero potenciar es exactamente lo que quieren decir cuando dicen empoderar ¿no? y es una vieja palabra de castellano que en fin empoderar es muy antigua también lo que pasa que no se usaba sí, sí es muy fea empoderar es empower es empower viene de los organismos internacionales existe desde hace mucho en los diccionarios españoles ¿sí? ¿sí? te dieron una versión te dieron una versión impresa impresa por Naciones Unidas y envejecida por un romano te mandaré el artículo ¿y la notación de quién era? de un señor que se llama Luis Ortiz Alfau era un hombre que estuvo en la guerra civil en varios campos de concentración que fue trabajador esclavo del franquismo y que ahora tiene 100 años y sigue sigue en marcha un libro secular ¿nos vamos? no terminamos finalizamos sí después de haber dado inicio y proseguir con esta amable tertulia en la que se trataron bueno muchísimas gracias a todos que habéis venido a Iñaki y especialmente a Martín y a Andrés gracias a todos ahora estoy muy fuerte ¿no? esto de que aplaudamos nosotros es casi como una segunda palabra con el mismo grado de hipocresía yo acabo de dejar de hacerlo lo venía haciendo desde hace tiempo acabo de dejar de hacerlo me di cuenta en fin perdón gracias